Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y algún ser ingenioso se ha encargado en juntar las versiones más de los jóvenes artistas como Drew Barrymore, Lady Gaga, Robert Pattinson. Y esto para hacer un análisis de cómo cambian, ya sabes, o sea, de un año a otro. Y aquí vamos a ver cómo fue lo que pasó. Los artistas han evolucionado con el paso de los años y la tecnología nos muestra cómo los famosos posan con sus versiones más jóvenes. Sin duda, el enemigo de las celebridades es el tiempo que ayuda a determinar la gran diferencia entre el antes y el después y son pocos a los que parece no afectarles el paso de los años. Cristina Aguilera es el vivo ejemplo de esta lista y es que es evidente que la cantante lucía más delgada anteriormente y ahora con unos kilitos de más. La versión inocente de Justin Bieber nos lleva a imaginar que el chico al que le está poniendo los cuernos es su hermano menor y obviamente el actual es el rebelde de la familia. Miley Cyrus, por la magia de la tecnología, ¿se puede saber lo que es posar con su alma gemela? Lo cierto es que es evidente el cambio de dulce, tierna y jovial a la actual sensual y polémica chica. Justin Timberlake es de los afortunados porque con el tiempo luce cada día mejor. Betty Gaga está posando con la que podría ser su melliza y aunque parecen estar iguales, observándolas bien, lo que pudiera diferenciarlas es la nariz. Beyonce confirma con esta imagen que ha mejorado no solo en su carrera profesional, sino también en su aspecto físico y es que con el tiempo ha sufrido un gran cambio que va desde su cabello hasta el tono de su piel. Informó Gipsy Nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.